Saludos amigos, el Dr. Elisir Guzmán en nuestros minutos médicos. Queríamos comenzar hablando de la variante brasileña. Y como ustedes saben, y hemos hablado extensamente de esta cepa, porque también se ha publicado mucho, específicamente esta cepa puede aumentar la transmisión, el grado de contagio, y se cree que puede estar asociado con mayor cantidad de fatalidad, mayor cantidad de muerte, y esto lo hemos visto lamentablemente en Brasil, donde un pueblo prácticamente fue azotado de una manera increíble y con resultados horribles. La mortalidad fue alta, los hospitales estaban prácticamente llenos. En Estados Unidos se han encontrado 54 cepas de esta cepa brasileña P1, como se le conoce, y el primer caso de esto se encontró en Nueva York 1, aquí ayer, y los otros 21 casos están en Florida. O sea, que Florida constituye el estado que tiene mayor cantidad de casos de esta cepa brasileña. Esto, de nuevo, nos da una buena razón para vacunarnos, porque aún seamos contagiados por esta cepa, pues la enfermedad va a ser menos fuerte, menos severa, no se ha reportado mortalidad, ni fallos respiratorios, y admisiones e internamiento al hospital si estamos vacunados. Esto aún admitiendo que la vacuna no es tan efectiva contra el COVID-19 inicial, que se describió, pero de nuevo, muy importante, previene enfermedad severa, hospitalización y mortalidad. O sea, que debemos seguir vacunándonos. Igualmente, recuérdense que para que se formara esta cepa brasileña, tuvo que haber una persona no vacunada, susceptible, que, pues, este virus se aprovechó en la susceptibilidad de este individuo sin anticuerpos, y entonces mutó y salió esta nueva cepa, que, como hemos dicho, es tan contagiosa y puede dar un prognóstico severo. También queríamos hacer el comentario de que la vacuna, de nuevo, es un elemento de protección muy importante para las mujeres embarazadas, que se considera un grupo de alto riesgo. De seguro que ustedes vieron el caso de una señora embarazada que tenía activamente la enfermedad del COVID, estaba sintomática, también tenía preeclampsia, presión alta, problemas de azúcar, etc., etc., y esto hizo que el niño saliera también contaminado con el COVID y que tuviera una larga estadía de 22 días, tanto la madre como el bebé, que por suerte salió vivo de nuevo. Si esta señora hubiera estado vacunada, pues, no se hubiera infectado con el COVID y, por tanto, no lo hubiera transmitido al bebé. O sea, estamos acumulando y dando razones por lo que la vacuna, como hemos dicho aquí, es vida, aunque sé que para muchísima gente, pues, todavía es un tema controversial. Terminando en otro tópico, tal vez más alegre y más interesante, más curioso, es el comentario sobre un estudio donde se estudió Viagra específicamente, Silenafil y Talalafil que es Ciale, pero más Viagra, en más de 16,500 personas que habían ya sufrido algún tipo de intervención cardíaca. La gran mayoría había sufrido un ataque del corazón y habían recibido Stem y muchos de ellos de Bypass Coronario. Lo que se reportó en este estudio es que las personas que a los seis meses comenzaron a usar o Viagra ociales tuvieron una vida más prolongada, sufrieron menos ataques cardíacos, menos fallos cardíacos y tuvieron menos necesidad de, lógicamente, intervención cardíaca. La razón de este beneficio con la Viagra, con las Ciales, se cree que tiene que ver con el hecho de que ambos medicamentos bajan la presión y sabemos que la hipertensión junto al colesterol, pues, son los dos factores, Diego, más importantes para que se repita los infartos cardíacos y se produzca lo que se llama cardiomopatía isquémica, fallo cardíaco por arterias tapadas y lo importante de este estudio, de nuevo, es que fue un estudio extenso, 16,500 personas con ya problemas cardíacos probados, con infartos cardíacos y, pues, lógicamente, este tipo de experiencia que es muy importante y que hay muchas de las personas que la van a recibir con mucha alegría porque sabemos que si usted tiene problemas a nivel coronario, pues, cae seguro, va a terminar con más problemas de impotencia sexual porque va también a tener daño vascular en el pene. O sea que estos pacientes, en este caso, más del 50% a los seis meses, necesitaron tomar uno de estos medicamentos para mejorar su deficiencia sexual y, por suerte, como dijimos, pues, tuvieron un prognóstico muy bonito con un aumento y prolongación de la vida y una disminución de los problemas cardíacos.